... Que ya está sentado con nosotros, se trata de Clyde Osuna, a quien damos la bienvenida. Clyde, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, como decimos, con ese plus que tiene, el encontrarnos en directo. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, pues Clyde Osuna nos habla de su trabajo en solitario, de Maktouf, enhorabuena, para empezar por la acogida que está teniendo, no solo en los medios de comunicación a los que está llegando la presentación de este disco, sino también en las redes sociales, porque vemos que cada uno de esos temas está siendo escuchado por muchísimas personas y desde luego el aplauso es prácticamente unánime. Sí, la verdad que sí, sobre todo para el público rap, sobre todo, pues la gente está muy contenta, sobre todo esos jóvenes que siguen el rap aquí en la ciudad y aparte fuera también se está escuchando mucho y la gente me está felicitando y aparte ya tengo gente que va a comprar el disco y mejor no puede ir, vaya. Eliges ese étimo árabe, ese Maktouf, que significa destino, Ado, lo he escrito, estaba escrito, ¿qué trascendencia tiene para ti este concepto tan inspirador? Pues en realidad es más bien algo más simple, es simplemente eso, de que quería mostrar como que era un trabajo que tarde o temprano tenía que salir, llevaba mucho tiempo sin sacar nada, sin ponerme para sacar un trabajo serio otra vez y dije, estaba escrito que lo tenía que sacar, ¿sabes? Y para darle un toque más serio, más exclusivo, pues busqué esa palabra, ¿no?, que la leí hace mucho tiempo en un libro y me encantó, aparte también el título de un libro de Pablo Coelho, y dije, ahí, ahí lo tengo. Efectivamente, bueno, pues con esa portada, además, sencilla, contundente, ese Maktouf en ese tono rojizo con algo que parece henna, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que... Y esas pisadas que nos hablan del inicio de un nuevo camino, ¿no? Exactamente, vaya, la portada la ha hecho Bucanero Estilo, que es un diseñador y DJ de aquí de Córdoba, y sí, la verdad que sí, que era lo que queríamos mostrar, ¿no? Esa seriedad, algo oscuro ahí, algo que hasta que no entre no vas a ver lo que hay, ¿no? Y escrito en sangre, muy bien, muy bien, la verdad. Sí, además esto también te quería hablar, ¿no?, del tono, de la relación evidente, directa con la sangre, y nos acordábamos de ese tema de Ella, metáfora, de 2013, en el cual, bueno, pues metaforizando el placer, el dolor intenso, nos hablabas desde el amor y la emoción, ¿no? Exactamente. No se ha perdido esa esencia de la historia. No, para nada, para nada. Es cierto que en el trabajo este, pues hay temas más chacones, un poquito más chulescos, ¿no?, pero sí es cierto de que no he perdido esa esencia, porque al fin y al cabo es lo que he hecho toda mi vida en la música y en el rap, y es eso, sobre todo, mucha metáfora, mucho amor, mucho tal, que es lo suyo, ¿no?, que es lo que siempre me ha gustado mostrar, ¿no?, ese toque suave, ¿no? Hemos enumerado algunas de las definiciones con las que se puede traducir ese concepto, Maktouf, un propósito por comprender la certeza de que el azar no existe. Exactamente. ¿A qué achacas la llegada de Maktouf en este momento? Después de, bueno, una época, te conocíamos como miembro de Inflow Manos, ahora en solitario, no es la primera vez, evidentemente, ni tan poco que colaboras con otros artistas, pero ¿por qué Maktouf en este momento? Pues directamente por eso, por el hecho de que he estado solo mucho tiempo, he tenido mucho tiempo para pensar, qué hacer, qué trabajar y demás, y sobre todo eso porque me estaba sintiendo muy estancado porque solamente daba conciertos, solamente sacaba temas sueltos, pero no me había puesto a sacar un trabajo serio otra vez, porque la última vez fue en 2010 y hace casi cinco años perfectamente, que me puse a trabajar en algo serio, que todo quede coordinado y todo tiene su seriedad y es más complicado que sacar un tema suelto y subirlo a YouTube. Y quería volver a sentir esa sensación y, aparte, lo que te he dicho, que me sentía muy estancado y sabía que tenía que ponerme a trabajar. Y ha sido como un jarrón de agua fría para mí. Cantas en algún momento, vivir y describir es complicado. Te quería preguntar también, precisamente, por ese proceso, esa composición, ese tema a tema, cómo no solo nace, sino se desarrolla este tema. Exactamente, claro. Es como la mezcla entre la vida de una persona y la vida de una persona que describe lo que ve. El que describe el aire, el que describe una silla, el que describe lo que sea, y crea esa metáfora para que diga, hostia, es cierto. Por eso. Ha surgido, ¿no? Ha surgido, ¿no? Entendemos por esa respuesta de manera muy natural. Ha surgido, vaya. Has podido fluir, ¿no? Como has dicho en alguna ocasión. Ha fluido perfectamente, vaya. Grandes flows, grandes frases. Cantas en la segunda pista homónima al disco. ¿Cómo podríamos definir, en pocas palabras, el sonido de Klai Tosuna en este disco? Y, bueno, ¿qué etapa recoge dentro de tu caminar hasta aquí? Pues, sobre todo, rap. Eso es lo principal, mucho rap, porque, al fin y al cabo, el rap ahora está evolucionando muchísimo. Se está mestizando también mucho, ¿no? Porque los raperos ahora están mezclando muchos ritmos, más lentos, más rápidos, electrónicos. Yo el primero, que hago música electrónica. Pero, por eso, es sobre todo un disco de rap de siempre, ¿no? El rap que se ha hecho toda la vida, desde los 90 hasta ahora, con ritmos muy pegados, con unas pegadas muy buenas, suaves, de todo, ¿sabes? Sobre todo, darle esa esencia y esos valores que desde hace muchísimos años se siguen en el hip hop, vaya. Hablábamos antes de esas alianzas, de esas colaboraciones, también están presentes en este disco. Nos encontramos con, bueno, Carmelo Rap en Dead Bandi, producido por Giuseppe. También tenemos temas producidos por Clásico. Luego hablaremos de ese en el que Clásico y tú os fundís no solo en la producción, sino también a la hora de componer, de interpretar. Esto siempre es una seña de identidad, ¿no? En el ámbito del hip hop, ¿a qué lo achacas? Lo comentábamos antes en el directo. Siempre hay como esa simbiosis, ¿no? Entre, por ejemplo, Clásico y yo, que somos como hermanos y es imposible, él y yo que estamos siempre juntos, es imposible que él nos saque algo y yo no estoy ahí, que yo saque algo y él no esté ahí. No lo concebimos así, ¿sabes? Lo vemos de esa manera y eso en el hip hop, por ejemplo, en el rap pasa muchísimo, de que siempre queremos tener a nuestros colegas con nosotros y a nuestra gente y qué mejor que sentirme apoyado. Y, por ejemplo, Carmelo Rabe es un rapper de Canarias, que lleva muchísimos años rapeando. Para mí es un modelo a seguir muchísimo, vaya, es genial. Y, vamos, ha sido un honor colaborar con él, vaya. Gracias a la música, ¿verdad? Y además lo escuchábamos en los primeros segundos de la canción, desde Las Palmas a Córdoba, ¿no? De alguna manera se tienden esos puentes. Hablamos de fraternidad, de comunidad, pero también de una conexión que nos sigue demostrando que el ámbito del hip hop, el perfil evidentemente es muy diverso, pero sigue siendo minoritario, ¿no? ¿Verdad? El artista del hip hop todavía se siente, ¿no? Con esa lejanía, digamos, esa distancia. Sí, todavía está un poco vetado y todavía al rap, todavía le falta mucho tiempo. O sea, para el modelo joven, ¿no? El modelo joven está ahí. Ha sido perfectamente, lo ha incorporado. Sí, sí, los jóvenes aceptan el rap y, vamos, la gente está flipando. Los jóvenes, la mayoría escucha eso, ¿sabes? Claro. Pero, sobre todo, los adultos, la gente más adulta, todavía le cuesta un poquito que le entre esa música y, sobre todo, que se nos reconozca, ¿vale? Porque es una música que, aunque nosotros escribimos nuestras propias letras, ¿vale? Somos cantautoras, al fin y al cabo, ¿vale? Pues todavía es lo que te he dicho, todavía es una música que todavía cuesta muchísimo que entre y que todavía espero que, con el tiempo, tenga más cabida, porque si no... También nos encontramos presencia a estas reflexiones en una de esas pistas, concretamente, en Compulsión, producida por Hightech, que en esa declaración de intenciones nos hablas un poco de esos estereotipos, ¿no? Que todavía persiguen al mundo del hip-hop. Sí, exactamente. Es difícil, ¿no?, desprenderse también de ese prejuicio. Sí, es muy complicado, vaya. O sea, tenemos muchísimos prejuicios y mucha gente que todavía piensa que somos delincuentes, que por llevar el pantalón un poco cagado, pues somos gente que no vamos, ni trabajamos, ni buscamos trabajo, ni nada. Y hay muchísimos prejuicios todavía ahí. Y sobre todo en la música. La música en el rap todavía es algo que no se reconoce y que está todavía ahí en plan, ah, qué raperos, bueno, pues veremos, tal. Y nada más lejos, además, de la realidad, ¿eh? Sí. Ya por mi experiencia aquí en el programa, en Solo Música, he podido comprobar que no tiene nada que ver, absolutamente nada. No, para nada. Nosotros trabajamos, vaya, yo he producido todos los recursos, todas las ideas, todos los trucos que pueda haber en un tema para que una canción sea una canción, porque al final una canción no es solo rapear y soltar lo que has escrito. También tienes que crear ciertos cortes, ciertos recursos, ciertas cosas. Todo eso lo produzco yo y creo que eso es la esencia de un músico y de un artista, ¿no? Que no te pongan algo y diga, vale, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Creo que eso forma parte. Y eso explica que también tenga una fuerte presencia la crítica social en este trabajo siempre. Y aquí en Maccuffe la volvemos a ver. Nos hablas mucho de esas miserias de la sociedad. También la crítica a aquellos que se acercan quizá al rap, no ya a los que lo denigran, sino a aquellos que se acercan pero que lo hacen solamente para medrar, con lo cual se está también reivindicando el respeto para esta música. Por ejemplo, en Eterno, que produces tú, en Rocket Down, en Rocket, por ejemplo, nos encontramos que nos hablas de aquellos a todos que están en la élite de la música, ¿no? Pero claro, con productoras poderosas detrás. Exactamente. Esto también lleva aparejado quizá esa reflexión. ¿Hasta qué punto es tan importante el tener detrás ese aparato que quizá nos esté limitando más que algo más? Claro, exactamente. Hay muchísimos productores de música, hay muchísimos en sí, hay incluso cantantes, lo que sea, que eso, que pegan el salto de repente y no han pasado por ciertas cosas que desde mi punto de vista te hacen humilde y es como unos escalones que tienes que pisar para convertirte en artista y llegar a cierta parte de arriba. Hay mucha gente que pega el salto, fin, está arriba y como que pierde esa humildad. Y eso es lo que quería decir en esa frase, ¿no? De que a veces hay que bajarse un poquito, volver a sentir esa esencia de los colegas y de que tu colega haya sacado un disco a tres euros, sabes que es muy barato, un disco a tres euros, y digas, toma tres pavos para que puedas sacar tu disco adelante y ya no solo por sacarlo adelante, sino para apoyar la causa. Creo que es algo que muchas veces a mucha gente se le pierde, ¿no? De ahí que, bueno, si has dado significativo el tema que clausure esta nómina, este inventario de canciones, sea precisamente ese Let the Voice, hablábamos antes de esa producción entre Clásico y tú, bueno, la presentación de ambos, en algún momento nos decís que no sois lo que parecéis, desde luego no ya una declaración de intenciones, sino también, bueno, pues una tarjeta de presentación de lo que es hoy por hoy el auténtico, el genuino músico del hip hop, ¿no? Sí, completamente, vaya, lo que queríamos mostrar en ese tema era sobre todo mucha chulería y de que el rap siempre ha sido así y con estribillos súper, el estribillo está muy guapo, para la gente joven de rap ese estribillo le ha gustado muchísimo y sobre todo mostrarnos tal y como somos y eso, y que somos dos jóvenes que estamos ahí al pie del cañón, esperando nuestro momento y sobre todo aportando, que es lo importante la música, aportar, independientemente de lo que se consiga, lo importante es aportar y soltar maquetas y que la gente disfrute de esa música, es lo que queremos mostrar con ese tema, dejar a los chicos que sean chicos, que eso significa el título del tema. Y es que, bueno, como comentamos, no solo hacia adentro, es decir, no solo pensando en tu propia carrera en solitario, sino que, bueno, pues si echamos un vistazo a tu actualidad, a tu trabajo, vemos que sigues moviéndote, involucrándote en otros proyectos, el nuevo tema de Natos y Guaor y Dualtot, nos encontramos con la quinta entrega de Barras Bravas en la que pones el instrumental, ¿no? Exactamente, sí. A pesar de estar presentando un disco, todavía queda tiempo para esto. Sí, sí, yo estoy siempre trabajando por todos lados, si no en el trabajo de mi colega, estoy en el trabajo de un chaval de Barcelona o de Madrid, quizás, la verdad que sí, que son gente que tiene bastante reconocimiento y ahí están los chavales, ¿sabes? Al pie del cañón también, sacando sus cosas, trabajando, haciendo su movida, ¿sabes? Y le gustó la instrumental y se la hicieron. Y bueno, pues para mí, perfecto, todo lo que sea trabajar y que hay gente que trabaje y haga música, perfecto, vaya. Y por eso, en paralelo a colaboraciones como esta, pues nos encontramos en muy poquitos días, pasado mañana, el sábado 18 de abril, con todo un acontecimiento, Tantrum Design, bueno, pues uno de los más grandes de la escena Bass Music Mundial, va a estar, pues, con otro plantel de artistas, entre ellos encontraremos a MC, ¿verdad? A Clay, en esa versión MC, ¿verdad? Claro, los MC de electrónica, pues, siempre normalmente han estado en esas fiestas de electrónica para animar las fiestas, para rapear encima de los temas, de las mezclas que se hacen los DJs, y sí, la verdad que es un cartel bastante competente y Tantrum Design es un modelo a seguir de la electrónica de Drum and Bass y de todo, vaya, y va a estar aquí en Córdoba el 18 de abril en la Sala Metropolis. Bueno, pues Bass Attack 2.0, con un elenco de artistas, entre los cuales encontraremos a MC Clyde y, como decimos, con esa gran figura que es Tantrum Design, será en la Sala Metropolis. Yo quiero advertir a las personas que están interesadas que todavía están a tiempo de hacerse con esas entradas en venta anticipada. Pasamos de 11 a los 15, que nos van a costar ya en taquilla. Así que... Y quedan muy pocas de... Deben quedar poquitas ya a estas alturas, ¿verdad? Quedan muy pocas. Así que, bueno, pues, indicamos la página web, tres subes dobles, Bass Invasion Spain, así tal y como suena, .com, de todas formas, en el perfil de Clyde Osuna. Incluso en el Facebook, en Bass Invasion Spain, ellos tienen su propia página ahí, y pueden informarse sin ningún problema. Y a través de tu Facebook, como decimos, porque también te vamos a buscar a ti, tenemos que decir que en las plataformas digitales ya nos encontramos en MacTooth. Te pregunto, ¿cómo hacernos con el disco también en su versión física? Pues, en formato físico, pues, tengo que sacar más copias todavía, porque se han vendido unas cuantas y demás, pero, vamos, pueden llegar directamente a mi perfil de Facebook y me pueden encontrar, me lo pueden pedir, es algo que... Hay un perfil de Facebook, pero es como si fuese una página y cualquier seguidor de mi música me puede enviar un mensaje y decirme, oye, aquí quiero el disco, tal, y perfecto, vaya. Si se agota esto, que es la mejor señal. Sí, sí, claro. Y además no van a dejar de salir, ¿verdad? Por supuesto. Copias para aquellos que sean más tradicionales o quieran tener ese ejemplar que siempre es la joya, aunque es fantástico encontrarte en YouTube, en Spotify, en las diferentes plataformas, en Apple, pero siempre tener ahí, ¿verdad? Esa joya en las manos que podamos escuchar Maktouf. Nos decías antes de entrar en directo que todavía no está publicado, no hay una cartelería, pero que Ambiguajerquía acogerá una de las presentaciones de este disco en el mes de junio. El 20 de junio tenemos allí un concierto donde voy a presentar Maktouf, aquí en Córdoba, y luego tengo varias fechas, una en Madrid también, pasa que todavía no se ha confirmado, pero, vamos, que tenemos varias fechas para presentar el disco, seguro. Y además, ya has estado, ¿verdad?, en algunos puntos presentando, dando a conocer Maktouf, ahora mismo inmerso en la promoción en los medios. Sí, he estado en otros medios, en otras televisiones, en otras radios, tengo varias entrevistas ahora también, voy a salir en varios periódicos, y la verdad que sí, que la cosa es no parar y presentar el disco por todo sitio y que he sacado un trabajo y que al fin y al cabo eso, presentarlo y que si no lo voy a hacer yo, no me lo va a hacer nadie. Y de hecho, en Radio Televisión Española en la cuarta parte también podíamos escuchar Maktouf hace muy poquito. Sí, con Franté, que es un jefe del rap, vaya. La verdad que sí, que puso el tema y me sentí muy bien, ¿sabes? Le gusta lo que hago y muy bien, ahí salió en la radio. Bueno, pues es el momento también de disfrutarlo, aunque de, bueno, pues de seguir trabajando, de seguir esforzándonos, aunque esto activará también mucho, ¿no?, la imaginación. Supongo que habrá ya ahí muchos temas que se estén cociendo poquito a poco. Sí, sí, poco a poco, sí, vaya. Aparte, estoy trabajando en cositas nuevas, ¿sabes? Todavía no tienen nombre, no tienen una idea todavía acogida, ¿sabes? Pero sigo trabajando. He sacado un trabajo, pero voy a volver a sacar más cosas, si no a nivel de producción, a nivel de otra cosa. La cosa es trabajar, vaya. La cosa es trabajar, ¿verdad? Sí, por supuesto. En fin, y bueno, pues ir viendo, ¿verdad?, también los frutos, lo que vayamos cosechando de este disco de Maktouf que recomendamos a nuestros espectadores y a ti, Clay, te deseamos de verdad, de corazón, que siga yéndote también como hasta ahora y que paso a paso sigas conquistando corazones con tu música. Yo daros las gracias a vosotros por la entrevista y venir aquí, que es un placer siempre. Es la segunda vez ya que vengo, pero me lo paso súper bien siempre. Bueno, pues te esperamos para la tercera, ¿vale? Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Clay. Muchas gracias.